Cada nueva actualización de Minecraft siempre nos trae contenido secreto, y esta 1.21.50.26 no fue la excepción, ya que finalmente nos ha desvelado el secreto que todo usuario minicraftiano necesitaba saber, y es que hay debajo de la falda de los jorjes. Pero ya hablando en serio, esta nueva actualización ha traído un nuevo botón, un nuevo botón secreto que la feedback de Minecraft no mencionó en ningún momento, y con el cual los jugadores de celular finalmente van a poder hacer una cosa básica que han podido hacer todo este tiempo los jugadores de consola y los jugadores de computadora. Por ello le voy a pedir a mi espíritu chocardero que aparezca aquí, así que ¡aparece, espíritu chocardero! Uy, eso fue rápido, dime qué es lo que estabas haciendo por aquí. Pues estaba sobrevolando la zona ya que estaba usando esos bloques rojos que me diste la otra vez para acabar con los jorjes, es muy divertido. ¿Verdad que sí? No sé por qué la gente se enoja cuando eso sale de fondo en los videos, pero de cualquier manera nos tienes que mostrar un nuevo botón que se encuentra ahora mismo en la versión de celular, ¿no es verdad? Y es aquí donde se acaba todo el chiste, muchachos, porque voy a hablar con mi voz natural. Ahora mismo vamos a pasar a la pantalla de celular. El nuevo botón se encuentra cerca del joystick, al menos con este diseño de controles, ya que con los otros se cambia de posición. De cualquier manera, con este nuevo botón que nosotros vamos a poder activar en las configuraciones del juego, en la sección de tocar, en la sección de tocar podremos ver una nueva característica que como nuevamente les menciono, la feedback no nos mencionó, y es este, el de pick block, solo en el modo creativo. Pero los que no sepan inglés, mi idioma natal, les voy diciendo que dice, pues dice más o menos algo así, equipa rápidamente cualquier bloque que puedas ver en el mundo, úsalo o es útil después de las explosiones. Sí, seguramente, ya sabemos para qué vamos a usar este nuevo botón. Pues bueno, al activarlo tendremos acceso automáticamente a este nuevo botón, que como bien nos lo ha dicho esa pequeña descripción, nos va a permitir agarrar cualquier bloque que estemos mirando. Para usar este nuevo botón, simplemente vamos a tener que tocarlo, y el uso de él es bastante sencillo. Ahora mismo se darán cuenta que se mantiene presionado cuando lo hemos tocado. ¿Por qué se mantiene presionado? Porque nosotros ahora lo que tendremos que hacer es simplemente tocar cualquier bloque que queramos copiar, por así decirlo. Por ejemplo, yo quisiera copiar este bloque de pasto. Lo voy a tocar, y como pueden ver me ha dado el bloque de pasto, que en este caso se llama poddol. Si yo quisiera copiar otro tipo de bloque, simplemente voy a volver a presionar el botón de copiar, y ahora voy a seleccionar otro bloque que se encuentre en mi campo de visión. Y como pueden ver, hemos copiado ahora mismo el tronco. Lo mejor de todo es que al tener presionado este nuevo botón de copiar, vamos a poder seguir girando la cámara, y también vamos a seguir moviéndonos, hasta que lleguemos al bloque que queremos copiar. Ahora me he cambiado el modo de controles, y como pueden ver, el botón pasó de estar en esta zona a esta otra zona, en donde me parece un poco más cómodo tenerlo. Y la verdad es que me parece sensacional que este tipo de característica finalmente esté llegando para los jugadores de celular. Solo tengan en cuenta que los jugadores de computadora y los de consola siempre han podido hacer esto. Creo que desde las primeras versiones de Minecraft, si no me equivoco, y que finalmente en pleno casi 2025 los de celular puedan tener esta característica, pues es al menos mágico si lo vemos en el lado positivo. Si lo vemos en el lado negativo, pues bueno, tarda un poquito en llegar. Ahora la pregunta del millón. ¿Acaso nosotros podremos cambiar el tamaño de ese botón con la personalización de controles? Es algo que quiero ver. Oh sí, efectivamente lo podemos personalizar también. Le podemos aumentar la opacidad, que no cambia nada. No, no cambia nada en la opacidad. Y también le podríamos aumentar el tamaño, que en este caso sí cambia. El tamaño es importante, muchachos. Eso me dijo Jorge, no lo sé. Y pues bueno, no hay mucho más de lo que les pueda hablar acerca de este botón, porque bueno, es todo lo que hace copiar un bloque que estemos mirando. Ahora lo que le quisiera poner a prueba es que si puede copiar el contenido que tenemos dentro de los cofres. Por eso en este cofre de aquí he metido un poco de resina y un poco de slime. Aquí ahora mismo ya tenemos este cofre lleno de los objetos que les mencioné hace un momento, y si no me acuerdo que tenían adentro es porque tuve que dejar de grabar y grabar nuevamente, porque vino mi archienemigo, el señor de la basura y el señor del cloro, de cualquier manera. Simplemente voy a presionar el botón de copiar, voy a presionar sobre el cofre, y obviamente me ha copiado el cofre, ¿no? Pero me ha copiado el contenido que tenía dentro del cofre. Pues, como han visto, no, realmente no me lo ha copiado. Nuevamente le doy otra oportunidad como a otras personas. No, no me ha copiado el contenido que tengo aquí. Recuerdo que por aquí había dejado una caja de shulker con algunos huevos de Jorge, que obtuve por ahí, y creo que también no funciona con las cajas de shulker. No me va a permitir copiar el contenido que hay dentro de ellas. Pues, ¿y si me agacho? ¿Y si me agacho se podría activar una función secreta que tenga este nuevo botón de copiar y pegar? No, ni agachando se podemos hacer esa función. Pues, bueno, cambiándoles un poquito de pantalla y nuevamente regresando a la de computadora, ustedes se darán cuenta que yo en computadora sí puedo hacer eso. Desconozco si esto se puede hacer en consola, pero que yo sepa, no se puede. De cualquier manera, en computadora para poder copiar un bloque, yo simplemente voy a tener que presionar la ruedita del mouse, con el cual cambiamos de ranura alimentario o con la cual bajamos y subimos en una página. Como pueden ver, he podido copiar la caja de shulker, aunque esta caja de shulker no contiene nada, no contiene los huevos de Jorge que tengo en ella. Para ello, yo simplemente voy a presionar el botón CTR, más la ruedita del ratón, y como pueden ver, esta vez sí me ha copiado el contenido que tenía dentro de ese shulker, en este caso huevos de aldeano. Como se darán cuenta, tengo aproximadamente 27 huevos de aldeanos, y nos dice más abajito, más data, o sea, más contenido, en vez de simplemente decirnos una caja de shulker. Así que lastimosamente, esta funcionalidad no ha llegado en su totalidad de la versión de móvil de Minecraft, pero ya les voy diciendo que con tan solo copiar bloques que estemos mirando, definitivamente ya es una mejora para todos aquellos que hacen reviews o hacen construcciones en celular, que en mi opinión, respeto muchachos, respeto, recuerdo que cuando yo grababa en celular, era una tortura tener que hacer todo eso, pero con ese nuevo botón, las cosas podrían fluir un poco más rápido. Así que déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que opinas acerca del nuevo botón de copiar que finalmente ha llegado a los usuarios de Minecraft Bedrock de celular. Nuevamente lo repito, para los de consola y para los de computadora, esto no es ninguna novedad, pero para los de celular, definitivamente lo es, es algo que van a apreciar y usar bastante, eso creo. Esto, esto solo es una especulación muchachos, pero si agregaron un nuevo botón a la pantalla, yo la verdad es que creo que pueden hacer bastantes cosas más y estoy muy, pero muy seguro que en un futuro, probablemente en 2050, a ver si todavía estamos por aquí, vayan a agregar un botón con el cual vamos a poder activar la segunda mano en Bedrock, yo lo veo muy probable, pero tendremos que esperar un par de décadas más, ¿qué es una década muchachos? o bueno, ¿qué son cuatro décadas? esas cosas pasan volando. Esto sería todo de mi parte, te recuerda que si quieres un poco de plática conmigo, tienes todas mis redes sociales en la descripción, mi nombre es Loboxi, y nos vemos en el próximo video. Antes que nada, Espíritu Chucarrero, ¿qué tal si vamos a purificar unas cuantas aldeas con este bloque rojocito que hace Cataplum y que me encanta? Sí, vamos a darle un poco de purificación a esos Jorges, sé que por aquí hay una aldea, huele, huele a Jorges por aquí, sígueme. ¿Ah? ¡Ah ha! ¡Ah! 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 ¡Gracias!